El siguiente programa es familiar Para todas las edades No contiene escenas de sexo ni violencia Zapatoca de mis amores Una oración en mi canto Brotaste maravillosa Mi agreste flor de tabaco Morena, dulce morena Oh reina de mis ancestros Eres mi rosa bonita Señora del alma Mi sol, mi cielo Eres mi rosa bonita Señora del alma Mi sol, mi cielo Zapatoca de mis amores Una oración en mi canto Brotaste maravillosa Mi agreste flor de tabaco Morena, dulce morena Oh reina de mis ancestros Eres mi rosa bonita Señora del alma Mi sol, mi cielo Eres mi rosa bonita Señora del alma Mi sol, mi cielo Viejos taitas Viejos taitas que porcaron Donde son mi rosa Donde son mi buena raza Verracos buenos y honrados Si caqueando a la mala maña Por eso es que al Dios del cielo Gracia doy todos los días Por ser de tierra bendita Zapatoca consentida Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Como lo dicen mis taitas Orgullo es de Santander Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Sean todos bienvenidos A una nueva emisión De nuestro Magazine Cultural Antes de comenzar Quisiera hacer la invitación A todos ustedes Para que se pongan al día Con el pago De nuestro servicio de televisión Me encuentro en el Parque Santa Bárbara Y desde aquí Le damos inicio a nuestro programa Y continuemos con los titulares Bienvenidos Estos son los temas Que a continuación desarrollaremos El Instituto Técnico Santo Tomás Realizó Semana Cultural El Colegio Sagrado Corazón de Jesús Realizó La Noche de la Danza Y Sagen socializa montos Que por transferencia Gira a los municipios Y demás entidades En el mes de agosto El CDI realiza la estrategia Jugando, creando Y explorando en familia Entre la recta definitiva Los campeonatos municipales De microfútbol y fútbol Los turistas del mundo lo saben Todos ya lo saben Por eso vienen Y continuarán llegando Y tú que estás aquí ¿Qué esperas para disfrutarlo? Es el momento de Colombia Conócela Recórrela Disfrútala Seguro te va a encantar El Instituto Técnico Santo Tomás Realizó diferentes actividades Para celebrar la Semana de la Feria La Ciencia y la Tecnología Dentro de la Semana de la Feria La Ciencia, el Arte y la Tecnología En el Instituto Técnico Santo Tomás Se adelantaron diferentes proyectos Incluidos el embellecimiento De la Sede Juan 23 Elaborado por los estudiantes de 11 Como proyecto grupal Doctora Laura, bienvenida ¿Y en qué consiste el aporte A la institución? Bueno, muchas gracias para todos Quiero contarle a la comunidad Que hoy la Administración Municipal Hace entrega de 10 computadores portátiles De marca Hewlett Packer Para la Sede Juan 23 Esta sede que como todos saben Hoy en día se está adecuando Y pues la intención de la alcaldesa La doctora Diana Gisela Prada Herrera Hoy es hacer entrega de esos computadores Y disminuir la brecha digital En esta institución educativa ¿De dónde proviene el aporte? Bueno, esos computadores Hacían parte del inventario De la Administración Municipal Y no estaban siendo utilizados Y gracias a la insistencia Y a la, pues digamos A que un profesor De la institución educativa Estuvo muy pendiente Que esos computadores Eran necesarios Para esa institución educativa Pues tienen una cantidad Como todos lo saben De estudiantes Y esa cantidad de estudiantes No tiene el número De computadores necesarios Para realizar sus actividades tecnológicas Entonces se vio en la tarea De decirle a la Administración Municipal Y comentarle su necesidad Y hoy la Administración Municipal Después de revisar sus inventarios Entrega esos computadores Que ya estaban en la Administración Pero son equipos nuevos Que no se han utilizado Y que hoy hacen parte De la institución educativa En una, digamos En una forma jurídica De comodato Entonces a través de ese comodato Se entregan los computadores Es un comodato Que se suscribió Entre la alcaldesa Y el rector Aldemar Aguilar Y ese comodato Fue autorizado por el Consejo Municipal El Instituto Técnico Santo Tomás Con una isa de bandera Celebró el Día de la Raza Y a su vez La Administración Municipal Realizó unos aportes A la institución ¿Cómo se desarrolló la isa En este día? Bueno, la isa de la bandera Se ha realizado En completa armonía Se han resaltado Los valores Y la importancia De las razas En el mundo Sabemos que cada uno De los continentes Tiene características Muy especiales Por sus habitantes Y eso hace que La humanidad Haya tenido en cuenta Las razas del mundo Para celebrar El Día Universal De la Raza 12 de Octubre En nuestro caso América Sabemos que Realmente Fuimos encontrados Por los españoles Por allá En el siglo XV Siglo XIII XV Y entonces Se ha determinado Que nosotros Debemos sentirnos bien Orgullosos De nuestras características Propias De nuestros congéneres Y nuestros Compañeros Latinoamericanos Y americanos Durante la ISA De Bandera La Administración Municipal Realizó un aporte A la sede Juan XXIII ¿Qué tan importante Fue el aporte? A ver El municipio Tenía desde hace un tiempo Esos computadores Archivados Que habían sido De un programa anterior Que no se terminó Hacer el programa Y entonces Quedaron los 10 computadores Entonces Los cedieron A El colegio Cosa que Agradecemos Porque realmente Esos computadores En manos de los estudiantes Van a tener Buen uso Y buena Posibilidad Para que los muchachos Hagan las prácticas De la informática En esos computadores Va bien Vale la pena Dar los agradecimientos A la Administración Por ese gesto Tan especial Ya que Nuestros Estudiantes Necesitan Constantemente Diversos tipos De computadores Y eso Para ellos Es bien importante Profe ¿De dónde surgió La idea De embellecer La sede Juan 23? Bueno Muy buenos días Para todos Y muchísimas gracias A cable mío Por estar aquí presente La idea La idea surgió De parte de todos Los estudiantes De 11 Como proyecto Para dejar El colegio Bien hermoso Bien bonito Embellecerlo Esta sede Juan 23 Porque realmente La iniciativa De los estudiantes Hay que Ponerla a rodar ¿No? Y Los valores Sobre todo Y eso es un valor Agregado Para ellos De que Quieran la institución De que Luchen por ella Y pues No la dejemos acabar Y salgamos adelante Con este proceso ¿Quiénes participaron En la actividad Y cómo se dividieron Para hacer las diferentes tareas? Bueno Participamos Muchos profesores Todos los profesores Que trabajamos Acá en la sede Juan 23 Y parte de los profesores De la sede Juan Bosco El padre Nos colaboró muchísimo La parte administrativa Los directivos De la institución Y pues Nos dividimos En En grupos Como son Tres onces Entonces Cada once Le correspondió Dos murales Para que se vea lindo El colegio Y todas las partes O zonas De aquí De la sede Juan 23 Como los jardines La pintura Los arreglos De la parte De madera El kiosco De la entrada De la institución Y pues Todos los estudiantes Estuvieron Trabajando en eso En el El tema Del presupuesto Y las pinturas Y todos los materiales Necesarios ¿De dónde salieron? Bueno Los materiales Muchos estudiantes Colaboraron Del grado once Todos Prácticamente Con las pinturas Ellos trajeron Las brochas De la casa O algunos Compraban Y todos los materiales Pues ellos Fueron los que De su bolsillo Como decimos Trabajaron en eso Y parte del material También La institución La parte directiva Nos colaboró mucho Y algunos profesores Que también Colocaron algún dinero Para comprar Algunas pinturas La actividad Se realizó En semana De clases ¿Qué horarios Más o menos Utilizaron los estudiantes Para realizarla? Se utilizaron En horarios De jornada De la tarde También Los sábados Los viernes En la tarde Fueron los horarios Que se utilizaron Y algunos momentos Que no Que tenían Los estudiantes Horas libres Entonces También la aprovechaban Para el embellecimiento De la sede Todos los estudiantes Colaboraron Con este proyecto Y algunos profesores Ya mencionados Por la profesora Luz Miriam También colaboraron Económicamente A esta actividad Bueno Pues si quiero Resaltar Primero El trabajo De los estudiantes Es un trabajo Arduo Han metido Como quien dice La ficha En este trabajo Los llevaré En el alma Siempre El lema De la promoción Obdulio Romero Vázquez Es Unidos hacemos historia Y hago una Gran invitación A la comunidad De Zampatoca Porque eso es cierto Si nos unimos Sacamos adelante Muchas cosas Y muestra de ello Es esta institución Que se está Embelleciendo Agradecerle a la profe Alice Que nos aportó Parte de las pinturas Al padre Eliezer Que con su apoyo También Económico Y su apoyo moral Su apoyo Espiritual Nos ayudó muchísimo A las directivas De la institución A los profesores Del área De ciencias Naturales Profesor Hermes Al profesor Maldonado Los profesores Jorge El profesor Andrés Andrés Fue fundamental El profe Andrés En este proceso Con el acompañamiento Y con el apoyo A los estudiantes Y todos los maestros Y que Espero que Pues no se me olvide Ninguno Pero todos Todos los maestros Desde preescolar Hasta once Han sido Fundamentales En este proceso En el apoyo En En brindarnos Una palabra de aliento Y eso es muy importante Me encuentro con el profesor Liz Alberto Que nos va a contar Un poco acerca De los proyectos Que realizaron En el grado quinto uno Bienvenido profesor ¿Cuál fue El propósito De estos proyectos? Tengo el agrado De ofrecerle A la comunidad De Zapatoca Los trabajitos En artística En tecnología En matemáticas Que los niños Con mucho cariño Han hecho En este En este Año 2018 Y en especial Lo que Hace parte De El último periodo Entonces A grosso modo Más o menos Le voy a Indicar En la parte De artística Los niños Han estado Trabajando Especialmente Con materiales Reciclables Por eso Inclusive Podemos observar Unos rompecabezas En la parte Tecnológica Los niños Quisieron Sacar a relucir La evolución A través del tiempo De ciertos Y determinados Elementos Que nosotros Trabajamos En nuestra vida Y que El hombre Los descubrió El hombre Los hizo Y con el paso Del tiempo Han evolucionado Entonces Se tiene La evolución De la rueda La evolución Del radio La evolución Del teléfono Y de otras Cositas más En la En la parte De matemáticas Se les quiso Comentar a los niños El juego Matemático En la parte De ciencias naturales Cada niño También tiene Su experimento Ahora me encuentro Con unos estudiantes Del grado Quinto 2 Que son Maury Alejandro Y Juan David Romero Bueno Nuestro trabajo Que vamos a presentar Hoy Son Unos cuantos Torres Con veletas Hechas con cartón Cartulina Y unas cajas Recortadas A la medida Con 5 palos Los cuatro son Son delgados Y uno Por eso Y también Hicimos una silla Y una mesa También fabricadas Con cartulina Tienen espuma Y lana Y este carro Que es un guardalapis Pero de decoración Le hemos colocado Un carro Y ahora Karen Daniela Del grado Quinto 1 Nos va a contar Sobre su proyecto Y como lo hiciste Y que es Bueno Esta es la casa De circuito eléctrico Todo lo hice En compañía De mi mamá Y algunas cosas La hice yo sola En el salón De clases Esta es una maqueta De la iglesia Embajadores de Cristo Allá abajo Está un juego Matemático De este lado Hay un rompecabezas Esta es la evolución De la plancha Un experimento Aquí por allá Abajito Hay un cuento Un cuadro Y un termómetro Allá hay un fluviómetro Y este es un búho Hecho en fichas De origami ¿Me puedes explicar Un poco más Sobre el experimento? Se trata De un Del globo Que se infla solo Se necesita Una botella Vinagre Bicarbonato Y un globo Eché el vinagre Al bicarbonato A la botella Y el bicarbonato Lo eché al globo Luego Volté el globo Y Se mezcló El vinagre Con el bicarbonato Y hizo una Reacción química Que hizo Que el globo Se llenara de aire Profe ¿Cuál fue el proceso De elaboración De los cuadros? Bueno El proceso De elaboración De los cuadros Se buscan Bajalenguas Aproximadamente Unos 20 bajalenguas Se pegan Después de que Se han pegado Los bajalenguas Se pintan En degradé De oscuro a claro O de claro a oscuro Como se requiera Ese es el color Luego se Deja secar Se toma La silueta Y papel carbón Se calca La silueta Y con un pincel Y pintura negra Se hace la sombra Se deja secar Y por último Se le echa brillo Y de esa manera Los niños Pudieron crear Estas actividades En el salón De clase Ahora nos encontramos Con el estudiante Samir Sepulveda Del grado Tercero uno Samir Cuéntanos un poco Sobre el proyecto De que está hecho Cuanto tiempo Gastaste en hacerlo Y que significa Duré como Media hora Lo hicimos Con plastilina Los árboles Lo hicimos Con plastilina Hicimos Los papelitos Con papel Con paliquitos Lo pegamos Con plastilina Y aquí Con plastilina Con piedritas Me encuentro Con los estudiantes Jason, Nicole Y Felipe Del grado segundo Que nos van a explicar Un poquito más Acerca de su proyecto ¿Cuánto tiempo Gastó haciendo su proyecto Y de qué se trata? Duramos Media hora Esto fue hecho Con plastilina Cartón Y otros materiales ¿Y el tuyo De qué fue hecho? Duramos Dos horas Lo hicimos Lo hicimos Con cartón Plastilina Y otros adornos ¿Y tú qué hiciste? Con plastilina Y adornos Yo hice una maqueta Con musgo Y copor Y algodón Un poquito de agua Con un palito de goma Para que provocara los nombres De eso De Esto del frío Templado Y para masín ¿Y tú qué proyecto hiciste? Una maqueta Una maqueta Una maqueta Y la hice En un cartón ¿Y tú? Hice una maqueta Con Con esto Madera Me encuentro con Sara y Vanessa Que nos va a contar También un poco Acerca de su proyecto ¿De qué grado eres? Quinto 3 ¿Y cómo? ¿Qué es lo que hiciste? Un avión Donde Tú le prendes Dos bichitos Y él Solito Se va Con dos motores Van rodando Dos palitos Y Él Solito Se ve Cómo hace Lo demás ¿Más o menos Cuánto tiempo Gastón A hacerlo? Como un día En vez de que Pegamos Las baterías Con cita Y pegamos Los dos motores Me encuentro con Mayra Alexandra De grado Quinto 2 También nos va a contar Un poco sobre su proyecto Esta es una casa Con un circuito eléctrico Este es un rompecabezas Que hicimos Esta es la evolución De las casas El parque principal Un volcán El juego matemático Un cuento que hicimos Y un origami Me encuentro con Las estudiantes De cuarto 1 María Alejandra Y ¿Cómo es tu nombre? Y Y Nicola Alexandra Que nos van a contar Sobre lo que hicieron Este año Para la Feria de la Ciencia Bueno Esto fue elaborado Con De grupo Tía 6 Hicimos 5 tejas En un grupo Y 6 Beceros Mi amiga le va a explicar Cómo se hicieron las tejas Esto fue Esto Algunos niños Trajeron las piedras Otro El col Otro El colbón Otro La ramita Y otro Las pinturas Esto La profesora Claudia Cecilia Trajo la laca Para que brillara Entonces Entonces Los pegamos Y sí Como dijo mi amiga En grupos de 5 Hicimos 6 tejas En una mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Buenos días Jóvenes Os voy a entregar El examen De ética No a todo el mundo Le fue bien Pero vamos a resaltar A las personas Que lo hicieron muy bien ¿Ortiz? Ven Ortiz Gracias Muchas gracias Con un 5 Este es el ejemplo Que necesitamos Este es el ejemplo De la gente Que cuando se esfuerza Logra las cosas Ortiz nos demuestra Que todo se puede Muchachos Con esfuerzo Disciplina Dedicación Con ética Responsabilidad Muchachos Este es el esfuerzo La dedicación El trabajo Es el resultado De lo que todos hacemos Estas son las personas Que necesitamos En este país El Colegio Sagrado Corazón de Jesús Realizó Su decimoprimera Versión De la noche De la danza En honor Al presbítero Francisco Basilio De Benavides Me encuentro Con el profesor Julián Andrés Díaz León Coordinador De la parte Artística Del Colegio Sagrado Corazón Profesor Buenas tardes ¿Cómo está? Buenas tardes Ana Feliz día Para todos Profe Para comenzar Cuéntanos ¿Cómo es el proceso Que llevan los estudiantes Para presentar Estas muestras En la noche De la danza? Bueno Desde el año 2015 Se modifica El currículum Del colegio Y se adiciona Una clase De danzas Para los estudiantes De primero A grado noveno A partir De esta materia Es donde se empieza A incentivar A los muchachos Por el amor A la cultura Y pues Enfocado obviamente A la danza Y desde Esa materia Claramente Se montan Todos los bailes Para esta Bonita presentación Profe cuéntanos ¿Cuál fue el tema Elegido Para la decimoprimera Versión De la noche De la danza? Bueno Para este año Quisimos cambiar Un poco Llevamos Dos años consecutivos Realizando La noche De la danza Como obra De teatro Con una temática Que los mismos Muchachos Desarrollaban Durante el evento Para este año Quisimos hacer Representaciones Por aparte Cada grado Pero Cada uno Enfocado Hacia un ritmo Folclórico El tema Central Llegamos a la Conclusión De que Como Zapatoca Estaba cumpliendo Sus 275 años Y fue bastante Importante Todo este evento Quisimos Enfocarlo Hacia El presbítero Francisco Basilio De Benavides Que fue nuestro Fundador Profe Además del Grupo Sacuba Que es el Representativo De la institución Tuvimos varios Grupos invitados Cuéntenos Como fue el aporte De ellos Y cuáles fueron Estos grupos Bueno para este año Contamos con varios Grupos invitados Gracias a Dios La idea es seguir Creciendo en número Para que este evento Siga tomando importancia Tuvimos dos invitados Del municipio Que fue el grupo Folclor de mi tierra Dirigido por el maestro José Poveda Y el grupo Danzamos Dirigido por la Profe Rocío Además de eso Nos acompañaron Desde Vélez El Colegio Sagrado Corazón de Jesús Con su grupo de danza Llamado Jaramay Entonces Esos fueron los tres Grupos invitados Para este año Profe Ya para finalizar ¿Cuáles son las Conclusiones que usted Nos puede dar De esta decimoprimera Versión de la noche De la danza? ¿Qué podemos esperar? Bueno la verdad Digamos que Tuvimos un balance Bastante positivo La caravana Da muy buenos Comentarios Se hizo De manera ordenada Como se ha caracterizado Siempre El colegio Por hacer sus cosas Y la parte De las presentaciones Pues bastante Llamativa Fue un evento Que no fue muy Extenso Pero si fue Enfocado Al folclor Que es lo que nos interesa Y además Tuvimos la experiencia De invitar Al grupo Ganador del primer Festival De música Campesina Que fue Los hermanos Rodríguez Animaron la fiesta Se presentó Bueno Un espacio De sano Esparcimiento En la que Los padres De familia Y los mismos Estudiantes Pudieron bailar Entonces Fue una bonita Experiencia Que posiblemente Sigamos Teniendo Profe Agradecemos Muchísimo Que nos haya Acompañado Y esperamos Tenerlo de nuevo Con la siguiente Noche de la danza Bueno Muchísimas gracias Y todos cordialmente Invitados Entonces Para el año 2019 En la actualidad La televisión Y radio pública Se financian De recursos Destinados Por dos fondos FONTV Y FONTIC FONTIC Cobra, recauda Y administra Los recursos Que pagan Los operadores De telecomunicaciones Por concepto De contraprestaciones También financia Proyectos de conectividad Y uso De las TIC FONTV Por su parte Financia La operación De RTBC Y los canales regionales Entre ellos Telecaribe Telepacífico Canal 13 Y Canal Capital De donde salen Los recursos Para FONTV De las contraprestaciones Pagadas por la industria privada Para FONTIC De las contraprestaciones Canceladas por operadores De telecomunicaciones Que plantea El proyecto de ley Que moderniza El sector TIC Crear el fondo único De TIC Que fusiona Las dos entidades FONTIC Y FONTV Y garantizar Fuentes más estables De recursos Para la televisión Y la radio pública ¿Cuáles serán Los recursos? Serán los máximos Que ha recibido La televisión Y la radio pública Hasta el momento Los cuales tendrán Un incremento anual Del IPC Índice de precios Al consumidor ¿Se acaba La independencia De los canales regionales? Con esta política No se acaba Esa independencia Por el contrario El fondo único De TIC Girará los recursos Para garantizar La operación Y los canales Definirán sus contenidos Con los recursos Adicionales Dispuesto en la ley Que además Deberán ser De interés público Preservar la cultura Educación Y costumbres De comunidades Indígenas Raizales Afrocolombianas Y palinqueras Por último El proyecto Destina recursos Adicionales Para la generación De contenidos Multiplataforma Por ejemplo A través de internet Televisión O telefonía móvil Bajo esquemas Concursables Y que deben ser De interés público Y social Ahora pasamos A entregarles Información Acerca del monto Que por transferencias De ley Giró y Zajena A los municipios Y corporaciones Autónomas Del área De influencia De la central Hidroeléctrica Sogamoso Durante el mes De agosto A continuación Conoceremos El monto Que por transferencias De ley Giró y Zajena A los municipios Y corporaciones Autónomas Pertenecientes A la cuenca Hidrográfica Del río Sogamoso Durante el mes De agosto Del año 2018 Betulia 222 millones 335 mil 266 pesos Girón Recibió 191 millones 521 mil 73 pesos Zapatoca 47 millones 431 mil 341 pesos San Vicente De Chucurí 13 millones 75 mil 864 pesos Los Santos 11 millones 831 mil 628 pesos Lebrija Recibió 1 millón 121 mil 179 pesos La Corporación Autónoma Regional de Santander Cas 458 millones 252 mil 295 pesos Corpo Boyacá 351 millones 47 mil 527 pesos La Corporación La Corporación Autónoma de Cundinamarca 80 millones 168 mil 856 pesos La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB 22 millones 77 mil 199 pesos En total En total para el mes de agosto de 2018 La Central giró la suma de 1.823 millones 87 mil 201 pesos a los 155 municipios aportantes a la Cuenca Hidrográfica del Río Sogamoso y a las cuatro corporaciones autónomas en el área de influencia Los dineros girados podrán ser aprovechados en proyectos relacionados con el saneamiento básico el suministro de agua potable y el mejoramiento ambiental Hoy es un día de paseo y no un paseo cualquiera Hoy alguien que te quiere mucho te llevará a ponerte al día con las vacunas Todas las vacunas del carnet son gratis en todos los centros de salud del país Son seguras y confiables y son para todos y todas los niños y niñas menores de 6 años Vacunas al día Te la ponemos fácil Con la participación de los docentes padres de familia y niños del CDI Los Chaticos se realizó la última jornada del proyecto Creando, Jugando y Explorando en Familia La Sociedad San Vicente de Paul quien es el operador del CDI Los Chaticos pues tiene el cumplimiento de todas las actividades que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar saca para que en todas las instituciones del ICBF de Colombia se hagan diferentes actividades En esta semana se ha estado en la clausura ya de las actividades del año de la estrategia Jugando Creando Explorando Es una estrategia que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se trabajó durante diferentes semanas del año y esta pues ya es la última semana de esa actividad Vamos a entrevistar primero algunos padres de familia para que nos cuenten cómo le ha parecido esta actividad y por lo menos estos días esta clausura que se hace con esta exposición de juguetes reciclables Doña Beatriz cuéntenos cómo le ha parecido el desarrollo de esta actividad de Jugando Creando Explorando Muy buenos días muchas gracias pues gratamente sorprendida la verdad que los niños lo sorprenden a uno porque ellos creando es que aprenden y jugando aprenden y uno al ver todos estos proyectos que han presentado pues la verdad ve uno una creatividad a todo muy rimbombante me pareció muy chévere o sea los juguetes cómo los los construyeron y que además cómo lo disfrutaron definitivamente yo tengo aquí mi nieta y en la vida he visto esos cambios y de verdad que los niños aprenden más jugando y disfrutando al hacer las cosas los felicito me ha parecido una actividad y un programa muy importante para el desarrollo de los niños bueno gracias doña Beatriz otra de las mamitas doña Silvia cómo le ha parecido estas diferentes actividades y la exposición hoy de estos juguetes reciclables que hicieron los papitos con los niños bueno primero que todo muchas gracias por tenernos en cuenta me ha parecido muy bonito así como nosotros los papitos le ayudamos a los niños a que expresen sus habilidades den también ideas para uno poderles colaborar en sus trabajos y enseñarlos desde pequeñitos a ser responsables bueno qué juguete por lo menos hizo usted con su niña a la niña una estufa como estilo con horno y ahí le coloqué las figuritas y sí o sea una estufita en sí es una estufita bueno y de quién fue la idea de la niña usted le contó ella le preguntó qué querían o hablaron de ese tema no o sea la profe nos dijo para la semana entrante hay que hacerle un juguetico para los niños pues la niña como todo juguete le gusta ella con todo se entretiene pues yo pensé como lo más esto esencial para las niñas como las cositas de la cocina que es con lo que ella más se divierte bueno miremos acá por lo menos cuénteme qué juguete hicieron con Salome cómo fue la creación de ese juguete pues más que un juguete hicimos un tarrito ella tiene juguetes y los guarda y le estoy enseñando a guardarlos pero no me guardaba los armatodos entonces como no me guardaba los armatodos hicimos un tarrito y lo pintamos y ahí ella ya sabe que tiene que guardar los armatodos ah bueno muy bien y tenemos aquí también la coordinadora Edilma Solano que es la coordinadora del CDI Los Chaticos Edilma cómo ha sido esta estrategia cómo se ha llevado a cabo y cuál es el objetivo de esta estrategia de jugando creando explorando en familia bueno buenas buenas tardes el objetivo de esta estrategia es crear vínculos afectivos niño padre de familia enseñarle también a los padres de familia de qué forma pueden jugar con sus niños dejarles muy claro que toda esta tecnología los está llevando a mecanizar muchas cosas y que ellos están en un proceso donde deben jugar deben interactuar deben hablar y pues pienso que la estrategia en el CDI y Chaticos fue un éxito en todo el año se hizo pues tres veces en el año y ya los padres de familia están más conscientes que deben sacar ese tiempo para compartir con sus hijos este ya mañana es la clausura de este gran proyecto del ICBF donde esta estrategia pues al 100% se logró el objetivo ¿qué otras actividades hicieron fuera de la elaboración del juguete que fue como ya la parte de clausura de esta estrategia ¿qué otras actividades hicieron los papitos con los niños? bueno el pasado lunes se hizo leer leer es maravilloso entonces se organizó la biblioteca se les motivó a los padres de familia que se sentaran un momento a leer con sus niños no solo fue leer fue crear el vínculo afectivo fue la lectura de imágenes porque ellos pues en la edad que tienen no leen pero si el aprendizaje es significativo entonces si papá lee yo leo entonces bueno para el martes hicimos dibujos entonces se les explicó a los padres de familia que forma se les debe motivar a que ellos vayan aprendiendo el asa del lápiz como lo deben tomar como deben colorear ya pues el día de ayer y con anterioridad se les envió un papelito donde cada uno debía hacerle un regalo a su hijo un juguete material reciclable y pues hoy vamos a hacer actividad física padre e hijo y pues mañana ya se va a clausurar con una actividad de un circuito bueno entonces son diferentes actividades que se han venido adelantando durante todo el año en el sede y los chaticos con esa estrategia de que los papitos en familia jueguen creen exploren y los niños aprenden con el ejemplo mire como hoy la tecnología está llevando a que los niños se entretengan con una pantalla ya sea de celular ya sea de computador ya sea de televisor los niños están pasando mucho tiempo en las pantallas y eso está acabando con la creatividad con la creatividad está acabando con la unión familiar la entretención es cada uno con su pantalla y definitivamente por eso estos proyectos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hace que se hagan en todos los programas que hay en Colombia y por lo tanto en Zapatoca lo que está fomentando es que así no se tengan juguetes mire como los papitos fueron de creativos algunos sus niños les dijeron que hicieran otros empezaron a buscar tapas empezaron a buscar cartón empezaron a buscar botellas y ustedes están viendo en las imágenes como crearon juguetes que no son costosos y muchas veces es el juguete que le gusta más a los niños que un juguete costoso que una muñeca de las que ven en televisión que un carro de los que ven en televisión estos juguetes los niños los están disfrutando y yo sé que los van a disfrutar cada día más este es el objetivo que los niños y los papitos se integren que les saquemos el ratico a leer con ellos a jugar con ellos que estos juguetes pues se les saque todo el jugo posible no importa que al final se desbaraten pero que los niños les saquen el mejor provecho entonces esa invitación que quiere el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con esta estrategia que se juegue con los niños que se explore con los niños y por eso entonces se hicieron muchas actividades durante todo el año y esto no culmina aquí de todas maneras el CDI sigue realizando actividades y la idea es fomentar en los papitos que lo tienen que seguir haciendo en los hogares con eso vamos a tener niños más sanos vamos a tener niños más felices que es lo que queremos todos no solamente en el CDI sino en Zapatoca en Colombia y en el mundo mira una vaca una Gerardo las vacunas ¿cuál sigue? neumococo rotaveros no se enreden a las vacunas hay que ir ocho veces al no ser y cuando cumple los dos meses al cumplir cuatro, seis y siete meses al año al año y medio y a los cinco años así de fácil se ven grados en hombres extraños recuérdalo siempre con esta canción y lleva el carnet de vacunación vacunas al día te la ponemos fácil durante el mes de noviembre finalizan los campeonatos de microfútbol y fútbol municipal buenas noches bienvenidos a la información deportiva en el magazine de Tele Zapatoca proyectando la imagen actual vamos a hablar hoy de los campeonatos municipales que están próximos a llegar a su final terminarán durante la segunda quincena del mes de noviembre campeonatos de microfútbol que se juegan en el Coliseo en el Centro Cultural y Deportivo Misael Pastrana Borrero y el campeonato de fútbol que se juega en la cancha Rubén Serrano Gómez Centro Deportivo el Campín kilómetro 2 en la vía Zapatoca hacia Bucaramanga y su área metropolitana más exactamente hacia el municipio de Girón los campeonatos que se cumplen en el Coliseo ahí en la carrera sexta con calle 17 frente a la urbanización transportadores en el barro La Merced se están cumpliendo campeonatos de sub-15 de veteranos veredal veredal femenino y el campeonato de la categoría libre hablemos de cada uno de estos torneos en sub-15 fue el último en arrancar arrancó el 20 de octubre porque no hay sino tres equipos y ya van picando en punta el equipo del negro y su combo y el combo de Doña Geo que han derrotado al equipo de Leones y marchan en el primer lugar de la tabla es más hoy sábado 3 de noviembre se cerraba la primera vuelta del triangular es un triangular a dos vueltas y los dos mejores van a jugar la final del torneo eso en sub-15 en femenino el día de mañana domingo 4 de noviembre termina la primera fase en femenino hay un total de nueve equipos y termina la primera fase y clasifican los tres primeros y se van a un repechaje el cuarto contra el noveno el quinto contra el octavo y el sexto contra el séptimo el mejor equipo de la primera fase va a jugar contra el ganador de repechaje 6-7 el segundo contra el ganador de repechaje 5-8 y el tercero con el ganador de repechaje 4-9 y luego en esos tres partidos clasifican los tres ganadores y el mejor perdedor para la etapa semifinal del torneo para luego jugar tercero y cuarto puesto y final eso en femenino en veteranos donde hay cuatro equipos juegan cuadrangular a dos vueltas el próximo viernes próximo viernes va a terminar la primera fase del cuadrangular a dos vueltas es decir estoy hablando del viernes 9 de noviembre y de acuerdo a las posiciones de las dos vueltas del cuadrangular en veteranos van a jugar primero contra cuarto segundo contra tercero semifinales ganadores por el título perdedores por tercero y cuarto lugar en veredal en veredal ya terminó la primera fase y clasificó de primero el equipo de san javier los de siempre que ganó los seis partidos ahí eran siete equipos y ganó los seis partidos hizo 12 puntos segundo lugar venceremos con siete unidades y tercero el viejo y su combo con siete pero venceremos le ganó la posición porque en el partido entre sí le ganó uno por cero el sábado de la semana anterior cuarto lugar Racing Montenegro seis puntos quinto Los Mozos de su hermana con seis puntos y el primer ítem de desempate cuando le empaten puntos entre dos equipos del partido entre sí y terminó el pasado sábado cuatro por cuatro luego habla de mayor número de goles a favor y el equipo de Racing Montenegro marcó 34 y Los Mozos de su hermana 28 igual se tenían que enfrentar cuatro contra quinto repechaje sexto lugar estación de servicios Ciprés tres puntos y último cafeteros FSC con un punto entonces en Veredal al término de la primera fase 21 partidos donde cada equipo jugó seis compromisos todos contra todos una vuelta el equipo de San Javier los de siempre pasó directo la etapa semifinal no tiene que jugar repechaje y esta noche se están jugando los repechajes a las seis de la tarde hoy jugaban venceremos contra el equipo de cafeteros FSC que en la primera fase quedaron 6-6 fue el único punto que hizo cafeteros por cierto de resto perdió los demás partidos a las ocho de la noche de hoy sábado juegan el equipo del viejo y su combo contra estación de servicio Ciprés tercero contra sexto que en la primera fase ganó el equipo del viejo y su combo uno a cero y hoy a las nueve de la noche Racing Montenegro juega contra los mozos de su hermana que en la primera fase quedaron 4 por 4 el ganador de este partido Racing Montenegro los mozos de su hermana va a jugar en semifinal el sábado siguiente contra San Javier los de siempre y quien gane venceremos contra cafeteros va con el ganador del partido entre el viejo y su combo y estación de servicio el Ciprés en la etapa semifinal los ganadores juegan por el título perdedores por tercero y cuarto en todos los partidos de microfútbol ya definitivo llámese repechaje llámese semifinales ya fíjense tercero y cuarto puesto final en algunos campeonatos cuartos de final o octavos de final si hay empates se van inmediatamente a lanzamientos penaltis ahora hablemos de la categoría de libre o el campeonato urbano en el campeonato urbano ya se entró en recta definitiva porque terminó el grupo A que era el grupo de 9 el grupo impar y el grupo B que era el grupo de 8 que era el grupo par 17 equipos porque mire que hubo 17 equipos en libre 4 en veteranos 9 en femenino 7 en veredal y 3 en sub 15 entonces de acuerdo a las posiciones de la primera fase jugaron el octavo contra el noveno del grupo A un partido de repechaje en libre y el equipo del son panadero que fue octavo derrotó y eliminó al equipo de los menores ganándole 6 por 2 ya en la primera fase le había ganado en el partido que abrió el torneo libre le había ganado 7 por 3 y comenzaron a jugarse los partidos de repechaje entre primeros contra octavos intercambiado los grupos segundo contra séptimos terceros contra sexto y cuarto contra quinto y inicialmente el cuarto del A que fue el equipo de las trenzas del calvo eliminó a mineiros quinto del B le ganó 6 por 2 el cuarto del B estación ponal eliminó hotel casa del viento que fue el quinto del A el pasado jueves el jueves de la presente semana también se jugaran otros partidos de repechaje o de octavo de final realmente y el equipo de la vega que había pasado primero del grupo A eliminó al octavo del grupo B el equipo del Niupi lo propio hizo el primero del B sin igual y siempre igual los del burro eliminó al son panadero que venía de eliminar en repechaje a los menores y el segundo del A eliminó al equipo de Sporting séptimo del B ayer viernes se jugaban otros partidos de repechaje donde jugaba el segundo del B contra el séptimo del A Megastore contra Brisas del Edén el tercero del A contra el sexto del B Chalet Suizo contra Wilson y sus amigos y el tercero del B contra el sexto del A Indalferre batea contra Mala Fama en el momento en que grabamos esta nota no se había cumplido la jornada del viernes 2 de noviembre y los partidos de como les decía hace un rato los partidos de repechaje de Beredal se están jugando en la noche de hoy del sábado 3 de noviembre pero miren este detalle para que tengan en cuenta en la categoría libre el equipo de la Vega que eliminó al Niupi ya tiene rival para cuartos de final ya tiene rival para cuartos de final que es el ganador del partido entre el cuarto B y quinto del A que fue el equipo de Estación Ponal o sea se van a enfrentar en cuartos de final la Vega contra Estación Ponal ya tiene rival también sin igual y siempre igual que eliminó al Zon Panadero va a jugar primero del B contra octavo del A ganó el primero del B contra el ganador de cuarto A quinto B que fue el cuarto del A que fue el equipo de las trenzas del Calvo y quien clasificara mire los otros partidos de cuartos de final segundo del A séptimo del B el equipo del negro y su combo esperaba a rival que ya en este momento se debe conocer que era el ganador de Indal Ferrebatea contra Mala Fama y el equipo de el ganador del 2B7A de Megastore Brisas del Edén enfrenta en cuartos de final al ganador de Chalet Suizo contra Wilson y sus amigos es decir tercero del A sexto del B mire estos campeonatos para ilustración de todos que tienen más de que tienen más de 40 equipos porque hagamos la sumatoria 17 equipos en libre 3 en su 15 son 20 9 en femenino 29 7 en veredal 36 y 4 en veteranos son 40 equipos en total estos campeonatos cerraron inscripciones abrieron inscripciones desde finales del mes de julio cerraron inscripciones el 31 de agosto y ese día fue el congreso técnico 31 de agosto y el 1 de septiembre se inauguró y se inició con veredal y femenino el campeonato de libre arrancó el martes 4 de septiembre el de veteranos arrancó el viernes 7 de septiembre y el campeonato de su 15 arrancó el 20 de octubre estos campeonatos todos finalizan dentro de 3 semanas finalizan el sábado 24 de noviembre en el coliseo un calendario que ya estaba elaborado desde un comienzo en su totalidad me refiero que ha tenido una buena participación una buena asistencia de público y en línea general es una buena organización ahora hablemos del campeonato del campín de fútbol que va a terminar una semana antes de los campeonatos de microfútbol porque los campeonatos de microfútbol todas las finales serán el sábado 24 de noviembre el campeonato de fútbol del campín que podemos decir 14 equipos divididos en 2 grupos de 7 para recordar de cada grupo que cada equipo jugaba 6 partidos y tenía 21 compromisos en total los primeros clasificaban directos que fue el combo de Pichi en el grupo A y el equipo de estación de servicios y pre biomótica en el grupo B y se jugaron partidos de repechaje por ejemplo entre el segundo del A y el séptimo del B Betulia eliminó a Chalet Suizo le ganó 2 por 0 entre el tercero del A y el sexto del B Arte Metálica Duarte contra Megastore ganó Arte Metálica Duarte 3 a 1 entre el cuarto del A y el quinto del B Escuela de Fútbol Juventud Zapatoca Instituto Técnico Santo Tomás que eliminó a San Javier Fútbol Club ganándole 3 a 1 después de que perdía 1 a 0 entre el quinto del grupo A pasado y futuro contra el cuarto del B que ganó el cuarto del B por lanzamientos penaltis los socios después de empatar 4 a 4 ganó por lanzamientos penaltis 3 a 1 entre el sexto del A el equipo de veteranos que eliminó al tercero del grupo B Zapatocas ganándole 5 por 4 en un partido de muchos goles y el séptimo del A Minotauros que todo lo que jugó lo perdió quedó eliminado a manos de Brisas del Edén que fue segundo del grupo B mire este dato que es importante para tenerlo en cuenta clasificaron más equipos del grupo A aparte del combo de Pichi de los equipos que van a jugar este domingo cuarto de final 5 son del grupo A y 3 del B porque del grupo A pasó el combo de Pichi y Coca-Cola que pasó en el primer lugar pasó Betulia pasó Arte Metálica Duarte pasó Escuela de Fútbol Juventud Zapatoca Instituto Técnico Santo Tomás y Veteranos de ese grupo solamente quedó eliminado el quinto pasado y futuro y el último Minotauros mientras que en el grupo B solamente pasaron 3 en el grupo B solamente pasaron 3 pasó el primero Estación de Servicio el Ciprés Biomótica el segundo Brisas del Edén y pasó el equipo que ocupó el cuarto lugar Los Socios ahí se quedó eliminado el tercero Zapatocas se quedó eliminado el quinto San Javier el sexto Megastore y el séptimo Chalés Suizos es decir que en los partidos de mañana domingo 4 de noviembre se repite un compromiso que es Betulia Veteranos que en la primera fase ganó Betulia 4 por 2 es el primer partido que se repite en este torneo los partidos de mañana a las 9 de la mañana Brisas del Edén contra Arte Betálica Duarte a las 11 de la mañana Estación de Servicio el Ciprés Biomótica contra la Escuela de Fútbol Juventud Zapatoca Instituto Técnico Santo Tomás a la 1 de la tarde Betulia juntos construimos más contra Veteranos y a las 3 de la tarde el combo de Pichi Coca-Cola contra los Socios ojo a esto si hay empate se van a lanzamientos penaltis inmediatamente no hay prórroga no hay extratiempo igual que en el microfútbol en partidos definitivos donde deben haber equipos que avanzan otros que se quedan relegados a otras fases o equipos que avanzan y otros que se quedan eliminados y también decir que el que gane entre Brisas del Edén y Arte Metálica Duarte mañana a las 9 de la mañana va a jugar con el que gane a las 3 de la tarde entre el combo de Pichi Coca-Cola y los Socios y el que gane entre Estación de Servicio en Ciprés Biomótica Escuela de Fútbol Juventud Zapatoca Instituto Técnico Santo Tomás va a jugar semifinal con el que gane entre Betulia Juntos Construimos Más contra el equipo de Veteranos Campeonato de Fútbol en el Campín para culminar decirles que este domingo arranca tal y como lo informamos la semana anterior el segundo campeonato de ciclomontañismo en categoría de 8 a 10 años de 11 a 13 y la categoría A y B mañana se cumple la primera etapa de 4 que se van a efectuar durante el mes de noviembre y comienzo del mes de diciembre de esta forma terminamos la información deportiva por la presente semana volveremos con todos ustedes si Dios nos lo permite el próximo sábado gracias para todos permiso en esta navidad que tu primer mensaje sea para nuestros héroes de las fuerzas armadas únete al correo de la gratitud entrando a la página web www.mindefensa.gov.co y descarga el formato de la carta escribe tu mensaje de agradecimiento sin dejar datos personales y depósitala en los buzones que estarán en centros comerciales o envíala al correo cartasasoldadosupolicías arroba mindefensa.gov.co así que escribir hemos llegado al final de nuestro programa muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y los esperamos la próxima semana para que sigan disfrutando con nosotros los dejo con imágenes de la caravana de la alegría que realizó el Instituto Técnico Santo Tomás el pasado 31 de octubre y a su vez con varias imágenes de cómo celebraron los niños de nuestro municipio el 31 de octubre y a su vez y aquí te quedo y aquí te quedo y aquí te quedo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!